Los vendedores del sector del centro fueron beneficiados con la entrega de mercados, con lo que se logra abarcar un gran número de hogares que han sido tenidos en cuenta con el sustento alimenticio para sus familias. Los vendedores que recibieron sus mercados pues quedaron totalmente satisfechos, son unos mercados buenos. Hubieron unos mercados que se devolvieron al Coliseo porque los vendedores en el momento por X o Y motivos, pues quizá por falta de plata para transportes o desconozco los motivos por los cuales no se pudieron presentar. La entrega se realizó en el Coliseo Roberto Lozano Batalle y en la institución educativa San Rafael. Algunos mercados fueron devueltos porque las personas no pudieron llegar hasta el sitio, pero se espera que los puedan reclamar en una próxima entrega.